El Día de la Biblia Hoy en nuestra institución Jerusalén estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia enseñándole a nuestros jóvenes los valores espirituales a través de la palabra Es importante que hoy se haya destacado, entiendo que el domingo no salieron como todos los demás Es que todo el mes se celebra el Día de la Biblia, entonces la institución Jerusalén decidió hacerlo hoy ya que los jóvenes participan con varios programas a través de la Biblia ¿Todos los jóvenes de la institución están participando? Todos los jóvenes de la institución están participando, todos los tres niveles, ¿verdad? Es importante destacar que la Biblia es la palabra de Dios y es el libro de la vida Esa es la brújula del ser humano, para guiarnos más en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles es importante que a nuestros jóvenes les enseñemos los valores espirituales y el temor a Dios El mensaje de la población de Choluteca Que todos busquemos de Dios, estamos viviendo tiempos difíciles y es importante que el ser humano busque del Señor Hoy es la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y a través de instituciones Jerusalén estamos enseñando las buenas nuevas de salvación a toda la ciudad de Choluteca ¿Qué otras actividades van a tener? Por este tiempo solo hoy, ¿verdad? Vamos a hacerlo hoy Con el acompañamiento de cuadros como pancartas destacando versículos escritos en la Biblia Como también un grupo de soldados de Cristo representado por niños de este centro educativo Jerusalén Se observó como también la banda marcial entonaba ritmos musicales que alababan a Dios Como también se percibió el colorido de las palillonas con sus movimientos que acompañaron esta festividad Enmarcada en resaltar el manual de la vida que Dios ha recopilado en las sagradas escrituras llamada Biblia Informo para METO TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puscas Álvarez La Cámara de METO TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puscas Álvarez